Un saludo a este emotivo acto en homenaje a la camarada Dolores y como no se trata simplemente de saludar sino de valorar un poco lo que ha representado esta mujer en la historia del Partido Comunista de España y también en la historia de España, pues yo quiero valorar una parte de su personalidad que seguramente no es la que es más glosada en los momentos de homenaje y tal, que era que en los momentos difíciles Dolores tenía el coraje para ver la situación de forma fría, objetiva, aunque guardara toda la energía política y toda la emotividad personal para hacer frente a los problemas que en aquel momento había. Yo creo que el ejemplo de Dolores nos es muy válido en este momento concreto en que da la impresión de que todo se mueve, de que es un caos y de que no se sabe exactamente hacia donde conducirá. O en un momento, como el actual, en el que hay camaradas dentro del partido, compañeros y camaradas dentro de Izquierda Unida que creen que en estos momentos concretos Izquierda Unida tiene que adecuar su política a la realidad que hay por encima de los hechos para poder tener un hueco en la política española. Yo creo que no se tiene que adecuar nada, por tanto, aquí también me reafirmo en lo que ha sido siempre este coraje, esta presencia política, esta decisión política de Dolores en los momentos difíciles, hacer frente a los mismos con una actitud en defensa de lo que siempre has creído. Porque cambiar en un momento determinado la opción que has defendido toda la vida, no solamente no te representa ningún resultado positivo para lo que defiendes, sino que representa la falta de credibilidad del proyecto que defiendes. Por tanto, bienvenido sea este homenaje para recordar a esta Dolores viva, a esta Dolores presente, pero no para hacer una glosa de nuestra gran presidente del partido, sino para recoger el mensaje que ella nos transmitió y, sobre todo, la experiencia que nos transmitió a partir de su convicción política y la defensa de lo que consideraba fundamental en nuestro país y en el mundo.